bienvenidos a correnos tu canal de colecciones recuerdos y nostalgia pues ya estamos en vísperas de navidad estamos ahorita en noviembre y quién de sorpresa ya sacó sus cajitas de la colección navideña en este año del 2023 estas son las nuevas es la cajita que está la fecha de caducidad junio del 2024 entonces estas son las de navidad del 2023 compré cuatro piezas y pues vamos a analizarlas esta viene siendo la cajita dice con una sorpresa navideña kinder sorpresa tres sellos contenido neto 20 gramos una pieza de 20 gramos cada una 110 kilocalorías por pieza que dice kinder de este lado está la fecha y la información fundamental kinder sorpresa y aquí con leche en la parte superior la parte de abajo y pues vamos a ver qué tal está esta colección no sé si ya estén sacando la información de del checklist o simplemente estén sacando la pura figura no me gusta que no traigan checklist porque pues uno no sabe las figuras que van a salir pero pues este es el huevito este es lo que es el empaque que también se va a la colección ya les mostré por ahí una carpeta de cómo guardo lo que es el empaque e incluso las cajas bueno no todas nada más una o dos y de los empaques también pues vamos a abrir la primera pieza aquí la tenemos aquí está el huevito y vamos a ver qué nos sale en este en esta primera apertura qué figura es me parece que es una ardilla y si es una ardillita si son diferentes a las del año pasado vamos a ver cómo está conformada esta figura este es pues en una especie de checklist viene una ardillita con que resbalándose aquí hay un santa clauz o papá noel y aquí un reno en este caso me tocó la ardilla y vamos a ver cómo se arma y está bien diciendo una de las piezas es un tronco la vuelta por aquí y pues vamos a ver cómo se pone va de este lado yo creo que va metida aquí no se sostiene no sé si vaya al revés vamos a ver curiosamente no sé no se detiene nunca me había pasado con esto que no emboñará ahí está aquí está entonces es una especie de tronco trineo aquí está bonita aquí está bonita y la tenemos todo el detalle y este es el movimiento que tiene pues la ramita como si fuera el volante o los manubrios aquí está y esta parte no sé que sea vamos a ver ah ok se va estas son tiritas tiene como unas muesquitas son unos hoyitos para para cortarlo para cortarlo y se meten por este lado por aquí y va saliendo tiritas como que la va mascando y hace tiritas es de lo que se trata aquí está vamos a abrir el segundo esto está interesante vamos a ver ojalá que no me salgan repetidos pero pues ya ven cómo es esto de las colecciones que de repente salen muchas repetidas pero pues vamos a ver cómo nos va vamos a poner a saber los huevitos aquí y vamos a abrir el segundo y es diferente aquí es el reno vamos a abrir el huevito aquí tiene una tira vamos a poner esto acá y vamos a ver el reno aquí lo tenemos el reno y pues también trae para para poner una tira que viene siendo esta aquí está y que también se se dobla vamos a ver bueno vamos a ponerla aquí y vamos a armar el reno dice que primeramente se arme el el cuerpo del reno vamos a ver aquí está este es el reno y pues va parado en esta parte así va el reno puesto y pues estas son una especie de cartitas y pues va va en esta parte se ve bonito también este es el checklix que también va para la colección vamos a ver el tercero vamos a abrirlo de una vez ya ya vimos todas estas piezas ya nada más vamos a abrir los los huevitos para ver que nos sale y pues es el reno aquí está es este mismo entonces lo vamos a dejar aquí es un repetido y vamos a ver la última pieza el empaque es igual anteriormente sacaban tres o cuatro diferentes ahora nada más uno y pues tristemente para los coleccionistas verdad que no tienen más variedad vamos a ver este y este tampoco lo tenemos al parecer un monito de nieve vamos a ver el papelito este de tipo checklist aquí esta es el monito de nieve tiene un sombrerito muy bonito aquí esta y vamos a ver como se arma estas vienen siendo las piezas dice que primeramente se se arme el pino vamos a ver como se arma creo que se gancho primero por la parte de abajo aunque va así creo que va de esta forma o no creo que va de esta forma y y va el monito aquí en el vamos a desgancharlo y pararlo primeramente aquí va así va y aquí va el pino así va quedando la verdad que se ve bonito también se ve interesante y aquí tiene un ganchito como que para colgarlo pues esta es la nueva colección que nos está sacando kinder sorpresa en sus huevitos en esta navidad de 2023 gracias por ver el video si te gusto te invito a que pongas pulgar arriba y te suscribas a mi canal gracias por ver el video y 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